El señor Huarachi muy alegremente dice que va a tomar la Asamblea Legislativa, que lo va a cerrar la Asamblea Legislativa. Esa es la peor ignorancia, la mediocridad de este señor, ¿no? Entonces yo diré, pues vamos a tomar, cerraremos también los ministerios, el Poder Ejecutivo, la Casa del Pueblo, cerraremos. Eso pues yo pasaría de ignorante, ¿no? Entonces a este señor Huarachi hay que decirle que venga, yo lo desafío que venga a solas como hombre, yo lo voy a esperar en la puerta y arreglemos como hombre, o le voy a enseñar a leer la Constitución Política del Estado. Entonces hacemos todo pues que ya no existe el Estado, que aquí sea pues todo un carnaval. Entonces la ignorancia está primando bastante y la mediocridad en el actual gobierno y sus aliados cómplices, que este señor Huarachi ya se pasa pues de mediocre y es un aplazado más, ¿no? Porque no puede ser y es inaceptable que diga que va a venir a cerrar el Parlamento. Entonces nuevamente digo, cerremos todo pues el Tribunal Electoral, todos cerremos. Entonces eso quiere, entonces eso se pasa de ignorante. Entonces a este señor yo lo desafío y que me diga la hora, el minuto, yo lo voy a esperar en la puerta y que arreglemos lo que sea de hombre, hombre, ¿no? Porque él detrás, encubierto detrás, a nombre de la COP, habla cuando está solito pues un cobarde, ¿no? Y pienso de que él está mintiendo al país y está queriendo amedrentarnos, amenazarnos para que nosotros aprobemos leyes que son inconstitucionales, que van en contra de los intereses de cada boliviano y boliviana.